Música Yo voy a correr, tomarlo de la mano, yo voy a correr, tomarlo de la mano, al cielo voy con mi Jesús. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, no lo dudes, escuchalo, me siguen. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, únete a la familia de mi Jesús. Tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, yo voy con él. A los demás, tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, al cielo voy con mi Jesús. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, no lo dudes, escuchalo, me siguen. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, únete a la familia de mi Jesús. Tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, yo voy con él, tomarlo de la mano, yo voy con él, a donde vas. Tomarlo de la mano, yo voy con él, 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 tom